La crisis venezolana dominó la jornada inaugural de la 49ª Asamblea General de la OEA en la ciudad colombiana de Medellín. En rueda de prensa, previo a la inauguración del evento, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, no economizó acusaciones a Maduro. Nicolás Maduro es un dictador, usurpador, con todas las de la ley, con todas las letras, en mayúsculas. Definitivamente alguien que es responsable de crímenes de lesa humanidad, de tortura, de tener presos políticos, de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales. Posteriormente, en el discurso inaugural, adoptó un tono más diplomático y pidió evitar la polarización en el organismo, que definió como la peor amenaza para el sistema interamericano porque conduce a la fragmentación y la vulnerabilidad. El discurso del secretario general contrastó con el del presidente colombiano, Iván Duque, quien invocó la obligación que tiene el continente de liberar al pueblo venezolano de la dictadura. Y hoy tenemos que llamar las cosas por su nombre. La Organización de Estados Americanos y el sistema interamericano debe ser capaz de denunciar a tiempo las dictocracias, porque por años se miró al costado cuando se estaba destruyendo a través de esa figura a Venezuela y que se ha convertido en la más brutal de las formas de opresión. Duque también afirmó que una de las consecuencias más dramáticas del agravamiento de la crisis venezolana es la migración de más de cuatro millones de sus ciudadanos, de los cuales más de 1,3 millones se han establecido en Colombia. Hoy debemos, entre todos, también ser capaces de elevar la atención de esa crisis migratoria y de obrar con fraternidad, porque esa ha sido la actitud del gobierno de Colombia, apreciado secretario Almagro. Colombia ha recibido con fraternidad a los hermanos venezolanos, porque en los momentos de tragedia no se puede apelar ni a la xenofobia ni a la restricción. La 49ª Asamblea General de la OEA comenzará este jueves dos días de debates en Medellín y el tema de Venezuela, al igual que el de Nicaragua, otro país sumido en la crisis, estará en el primer lugar de la agenda continental.